Hola, mi nombre es Agustín Díez Castillo y en este vídeo vamos a ver cómo elaborar un mapa para postproducción, para imprimir. Digamos que una parte importante del MOOC es producir un mapa que podamos imprimir en formato papel, porque está bien que nosotros podamos ver los resultados en nuestro ordenador, pero estaría mejor que los viéramos en papel para poderlo enseñar o para poder entregar un trabajo en clase o para lo que necesitemos. Recordad que hoy nos vamos a centrar en la zona del Golfo de Génova y preferentemente los ejercicios que yo haré será del sexto milenio. Como en este módulo os voy a trabajar un poquito más que en los anteriores, vosotros iréis haciendo otros mapas, pero yo os explicaré los procedimientos esenciales. Necesitamos los yacimientos por periodo, nuestra capa de diagramas de sectores, un modelo digital del terreno del Golfo de Génova que hemos dicho que es el SRTM 3804 y las capas de ríos y lagos, preferentemente las de Italia que nos podemos descargar de DivaGIS. Lo primero que tenemos que hacer para hacer un mapa, bien entendido que estamos trabajando con nuestro proyecto que ya tiene todos los mapas cargados. Podemos coger, por ejemplo, el proyecto que mi compañero Asolio Machamp os explicó en la lección 2.5. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una nueva composición de impresión. Para hacer una nueva composición de impresión, en el menú proyecto tenemos una opción que se llama así, nueva composición de impresión y también podemos hacer comando P en Macintosh o control P en Linux o Windows. De esa manera se nos creará una nueva imagen un poquito diferente que nos puede sorprender. Lo primero que tenemos que hacer es dar un nombre, lo primero que nos solicita es un nombre. Nosotros vamos a ser originales y a este primer mapa le vamos a llamar Mapa1. Una vez que le hemos dado Mapa1, en esta nueva pantalla veis que nos sale una imagen totalmente diferente, una interfaz totalmente diferente, bueno no sé si totalmente diferente, pero sí algo diferente del que tenemos en Mac. Tenemos una serie de herramientas, algunas son fáciles de explicar como el discreto de salvar o la lupa para hacer zoom, para alejar, algunas como para exportar, como para exportar a PDF, otras para imprimir y otras son un poquito más complicadas. Esta es la que más nos tenemos que fijar nosotros, que es la de añadir mapa, pero recordad que siempre en QG si nos ponemos sobre la imagen hay un breve texto que nos explica lo que hace cada uno de esos iconos, o sea que en caso de duda tenemos eso. Yo os voy a explicar algunos de esos iconos que serán los básicos que utilizaremos en este nivel inicial del MOOC de SIG y Arqueología y ese primero, como os acabo de decir, sería el de añadir un nuevo mapa a la composición, que este es el esencial, porque si no tenemos una vista, un mapa que añadir a nuestra composición no podemos tener un mapa, y luego otros que serían como añadir una nueva imagen a la composición, que esto sería por ejemplo para poner un logo, en nuestro caso si queremos poner el logo de la Universitat de València o si queremos poner el logo de otra institución no de una empresa para la que trabajemos. Hay una T, que este sí sería uno de los iconos fáciles de explicar, que es para añadir texto, que como veremos es un poquito complejo la forma de añadirlo. Luego otro icono que es para añadir una leyenda, veis aquí, añadir una leyenda, que eso es importante que lo tengamos en un mapa y luego algunos elementos cartográficos que son necesarios para que un mapa tenga un aspecto profesional, como por ejemplo añadir una barra de escala a la composición o añadir una flecha de norte. Además de esos elementos cartográficos, podemos añadir otros elementos como figuras geométricas o flechas, pero lo mejor es que hagamos alguna prueba, entonces en vuestro lienzo en blanco podemos añadir una flecha, algún círculo, y añadir sobre todo el texto, que sería un poquito más complicado porque el texto se escribe en la parte derecha, tenéis que escribirlo en esta parte de aquí por defecto sale Lorentz, pero donde tenéis que escribir el texto que queráis es ahí ahora lo que hacemos para terminar esta lección y estar preparados para la siguiente es hacer una nueva composición con control p y ya dejamos el 10 en blanco y eso es todo, nos vemos en la siguiente lección que ya empezaremos a elaborar un mapa con elementos geográficos.